Yo vengo desde La Pampa y aquí mi estampa se alegra al ver tantos corazones bailar esta chacarera Bienvenidos una vez más a este espacio donde disfrutamos del arte, de nuestra música tradicional, de todo tipo de música, de nuestra danza también, por supuesto. Estamos muy agradecidos a ustedes y a toda la gente que hace posible que Canto y Danza siga creciendo y siga difundiendo a nuestros artistas. ¿Querés saber lo que tenemos preparado? Esto es un pequeño adelanto de lo que vamos a vivir. Desde La Pampa, José Calvo. Con más de 20 años junto a la música folclórica, nos trae una nueva propuesta musical. Seguilo en todas las plataformas digitales. Desde La Pampa, José Calvo. Gracias por acompañarnos, como cada semana, siempre es un placer estar acompañándonos a través de la música y el canto. Mucha gente se está comunicando con nosotros, haciéndonos llegar su mensaje de aliento. Y bueno, les mandamos un cariño muy pero muy grande y ya mismo arrancamos con Canto y Danza Argentina. ¡Viva la Pampa! ¡Viva la Pampa! ¡Viva la Pampa! Esa tierra es ganada Y con sus manos de sueño Me va a tocar con el alma Y con sus manos de sueño Me va a tocar con el alma Despacito, que anda niega Abraza el lecho del río Y en los lluvios Más de pronto Lucha a la vida del rocío Llega tapando los marillares Al mar india de los alitrales A la vida del rocío Más de 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 la vida del rocío La patria es la pampa abriendo tranquilas llevando al barco nuestra bandera tierra que en el verde suelo pampeano va sembrando esperanza el americano La patria en la garza más argentina nació defendiendo la soberanía darás una vuelta con tu compañera con la tras trasera, con la delantera por este costado, por el otro lado otro un poquitito, ponele el rodito ponele el oído, también lo hace frito como toca el bote, una mano al otro retígate un paso, dámeme este abrazo otro un poquitito, dígale un besito serán que chucar siempre no siempre chucar y gris que no le duran mujeres que hacen el aire hasta hacerlas morir que no le duran mujeres que cantan el baile genial, baila aquí son nuestra paisana la más amada 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 Siento besar con la piedra, se va poniendo el destino Yo vengo desde la cama y aquí mi trampa se adega Al cantar tu corazón, bailar esta chacarera Te estarás en mi memoria, yo te canto porque siempre Te estarás en mi memoria Siento besar con la piedra, se va poniendo el destino En los árabes comienza y en el molino termina Como Lenny perdiendo, estás encendiendo mi corazón Te buscas con las miradas, quiero acercarme a tu piel en flor Te buscas con las miradas, quiero acercarme a tu piel en flor Se me preguntan los musiqueros, me entiendan los de carnavaleros Como vamos a poder no estar sin zapateras Y no, sin amor, voy a juntar Y retombo, retombo, retombo como mi corazón Y no, sin amor, voy a juntar No, sin amor, voy a juntar Y no, sin amor No, sin amor ¿Quién eres bien? No tiene señor будdión Yo, no hay vuelta No hay ducks No hay vuelta No hay ra sur Y no haythird No hay hayheus No hay durum ¡Gracias! 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 Aprovechar los momentos libres y esta apertura que se viene, si Dios quiere, para todo mejor. Un abrazo y el cariño siempre a las pampas. Triste y con pena me voy, voy cantando esta canción, buscando consuelo en esta sala, porque me ha pedido el corazón. ¡Gracias! 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 La tierra se extraña, adiós, caminos que he recorrido, y ojos que se cañaba, la tierra donde he nacido. Si no podemos saberlo, tierra querida, quiero que sepas que al irme dejo la vida, me voy. La-la-la-la, la-la-la, ley la-la-la, la-la-la… …de moradina. Y adiós. Muchísimas gracias, ahora sí os ofendimos y al que leemos enormemente. Muchísimas gracias, así les decimos hasta cualquier momento. Vamos a saludarnos, por supuesto, y al regreso, ojalá podamos volver a reunirnos de la misma manera. Muchísimas gracias, muy buenas noches para todos, en nombre de Campa Don María. ¡Gracias! 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 Para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! La vida es así, nos quita y nos da una caricia. Pensaba que ya para mí no había más alegría. No quise pensar que puedas entrar en mi vida, por miedo a arriesgarme y perder si tú no me veías. Presiento que este es el momento y que sientes lo mismo, estoy decidido a saltar enfrentando el destino. Mírame, dime, dime lo que está pasando. Mírame, dime lo que está pasando. Mírame, sabes lo que estoy pensando. Mírame, quiero entregarme en tus brazos. Hoy nos regala la vida este sueño de amor. Hoy nos regala la vida este sueño de amor. Mírame, dime lo que está pasando. Mírame, sabes lo que estoy pensando. Mírame, dime lo que está pasando. Mírame, quiero entregarme en tus brazos. Hoy nos regala la vida este sueño de amor. Hoy nos regala la vida este sueño de amor. Mírame, dime lo que está pasando. Mírame, sabes lo que estoy pensando. Mírame, sabes lo que estoy pensando. Mírame, quiero entregarme en tus brazos. Mírame, quiero entregarme en tus brazos. Hoy nos regala la vida este sueño de amor. Mírame, dime lo que está pasando. Mírame, sabes lo que estoy pensando. Mírame, dime lo que está pasando. Mírame, dime lo que está pasando. Mírame, quiero entregarme en tus brazos. Hoy nos regala la vida este sueño de amor. Mírame, dime lo que está pasando. Mírame, dime lo que está pasando. Mírame, dime lo que está pasando. Mírame, dime lo que está pasando.